Llegó el viernes, ahora nos vamos a distender un poquito para hablar de algo que seguramente ustedes han escuchado en sus casas, ayuno intermitente, de qué modo llevarlo adelante, siempre obviamente en compañía de un profesional, pero esto es para todas las personas, es lo que vamos a charlar a continuación con la licenciada en nutrición, Natalacian, que ya nos está acompañando nuevamente. Bienvenida, Nati. Buen mediodía. Buen mediodía para vos. Sí, la verdad que es un tema que por ahí hace mucho que hay mucha gente que lo practica, ya sea por moda, porque es como hay así formas de alimentación que se ponen de moda, conveniencia o convicción. Pero en realidad lo que yo quería hoy aclarar que el ayuno o el ayuno intermitente no es una dieta, sino que es un descanso digestivo, en la cual tenemos un periodo de alimentación y un periodo de ayuno. Bueno, esto se realiza, si bien hay muchas personas que están a favor y otras que son detractores del ayuno intermitente o que, porque como hay muchos, no hay todavía mucha consistencia de evidencia científica a largo plazo sobre todos estos beneficios que promete el ayuno. Pero sí se sabe que ayunar es bueno para regular los niveles de glucemia, porque estamos mucho tiempo, ahora voy a explicar por qué, mejorar la sensibilidad de la insulina y también reduce un poco el estrés oxidativo, que es lo que se va produciendo con el paso del tiempo. En realidad, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando uno ayuna? Primero pone en descanso el sistema digestivo, empieza a hacer que todas las reservas que nosotros tenemos de glucosa, de glucógeno, por ejemplo, en el hígado o en los músculos, empiece a agotarse y ahí es donde empezamos a remover todas las grasas y empezamos a quemar grasas en ese periodo. Bien. Y también se desintoxica el hígado. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿En horas para que esto ocurra? Bueno, generalmente en un plan alimentario normal, de lo que siempre se ha hablado hasta ahora, son un ayuno de ocho horas, que es lo que te piden, por ejemplo, para sacarte una sangre. O pueden también, hay gente que naturalmente come a las seis de la tarde o ocho de la noche y al otro día vuelve a comer a las diez. Entonces ahí ya son doce horas. Lo importante es saber, aclarar algunos, por ahí, malas interpretaciones sobre el ayuno. Hay gente que cree que porque ayune 16 horas, 18 horas y después en el periodo de alimentación coma cualquier cosa, no significa que va a ser bueno para el organismo. Y también hay personas que lo hacen en forma exigida, como voy a tratar de hacer esto porque me va a ayudar a bajar de peso. Entonces ahí a donde hay que enfocar. Primero, ver a cada persona que tiene una cultura alimentaria, que tiene sus horarios, que tiene sus horarios laborales y que tiene sus contumbres. Entonces, de a poquito ir adaptando si esa persona decide porque se siente mejor ayunando. Y también saber que no es para todos. Bien, esa era la próxima pregunta. Esa es la próxima pregunta. No es para todos. ¿Para quién sí y quiénes estarían definitivamente por fuera de la lista de posibles personas que comiencen un ayuno intermitente? Si por ahí a mí me viene a consultar una persona con obesidad que me dice que pasa de periodo en que engorda mucho a que se estanca, aunque adelgace y vuelve a engordar, evidentemente esa persona está teniendo una mala relación con la comida. Entonces, si yo le exijo hacer un ayuno muy extendido, esa persona va a seguir teniendo eso porque es como que no logra instalar un hábito y poder mantenerlo en el plan. O aquella persona que en la anamnesia o en la entrevista me dice que ha tenido un trastorno alimentario, entonces este tipo de estrategia o herramienta alimentaria no va. Para los menores de 12 años no va. Y obviamente que para las personas embarazadas y las personas que tienen diabetes tipo 1, que sabemos que necesitan insulina y no puede estar tanto tiempo sin ingerir algo porque va a ser una hipoglucema. Entonces, esto es lo que quería traer hoy para explicar que es una herramienta que se usa, no es una dieta, sino que es un descanso digestivo que hace bueno al cuerpo, está bien, pero que no es para todos. Claro. Y es una herramienta que colabora, pero con un cambio de hábitos alimenticios y de consumo de agua también, imagino, porque si no, no se obtienen los resultados que se requieren. Claro, no significa que cuando yo esté ayunando no pueda tomar agua, no pueda tomar té, no pueda tomar ninguna infusión. Es fundamental el agua para todo proceso fisiológico, ya sea para la quema de ácidos grasos, para la desintoxicación, para, viste, después las resacas. Uno, intintivamente, hace el ayuno porque de esa manera nuestro hígado se empieza a desintoxicar, a depurar, empezamos a tener ese periodo de sanación de nuestro sistema digestivo. Entonces, esto era la aclaración de hoy, que hay personas que la defienden, hay otras personas que no, pero siempre es en el contexto de un todo, de evaluar a la persona que viene a consultar y buscar estrategias para poder lograr el objetivo, ya sea sentirse mejor, bajar de peso, tener más vitalidad, me dice que por ahí ayunando tal cantidad de horas se siente con más energía. Bueno, ir buscando, pero siempre tratando de que en los periodos de alimentación se puedan cubrir todas las necesidades. Nati, por último te hago esta pregunta porque me he encontrado con gente que me lo ha mencionado, que dice, bueno, yo comencé con este ayuno intermitente y he estado más de un día sin ingerir alimentos. Y además, que esto sí me pareció grave y te lo quiero comentar, sin el seguimiento de un profesional. Con lo cual, realmente por ahí uno se encuentra con noticias o con artículos y rápidamente tomando esos pocos datos quiere improvisar una dieta de estas características. Y cuando estamos hablando de ayuno, de falta de nutrientes y demás, puede llegar a ser peligroso. Qué bueno que me lo trajiste porque es cierto lo que vos decís, en las redes hay a veces influencers que no son profesionales y que incitan a adolescentes o a personas grandes que quizás no pueden estar tanto tiempo ayunando, que tienen una enfermedad previa o que de repente están en un proceso, son adultos mayores y que no van a tener el suficiente glucógeno para poder mantener tantas oraciones, pueden llegar a caerse o quebrarse por caerse o estar solos en la casa. Entonces, es importante que siempre se sea por un profesional y que no es una práctica para todo el mundo, porque a veces puede hacer mucho daño y también todo este tipo de estrategias que se ven mucho en las redes, por ahí hace a que los adolescentes terminen con trastornos alimentarios, sin llegar a ser una anorexia o una bulimia, pero sí una obsesión por ese tipo de alimentación que no es bueno, no tanto para el cuerpo, sino también para su seguridad emocional. Los desestabiliza y esto se ve cada vez más. Somos un todo y hay que prestar atención a las dos cuestiones, cuerpo y mente, para que estén en armonía. Cuerpo y mente y tener una seguridad, porque muchas veces estabiliza esa obsesión por tener una figura determinada sin poder aceptarse. Nati, ¿dónde te encuentran? Me encuentran en el Centro Médico España, en Instituto CETEC, o en las redes como nutricionista.natician. Y también quiero hacerle acuerdo a la gente que también tengo servicio de viandas y que me pueden consultar por eso. Buenísimo. Nati, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información. Buen fin de semana. Igualmente. Y un saludo para la pequeña que la ha venido también a visitar. Acá me acompaña Lucía, mi hija. Gracias, Nati. Bueno, un beso a ustedes. Seguimos con más información en este Ahora Mediodía. En las últimas horas, aquí en la ciudad de Paraná, se inauguró la Plaza Guido Mariza, básicamente que pertenece a la jurisdicción del barrio 21 de Septiembre. Allí hubo renovación de los juegos de la plaza, también del mobiliario, del parquizado, de las zonas de parquizado. Y, por supuesto, además de los vecinos y las autoridades, estuvo presente la banda de música de la Fuerza Aérea. Para nosotros, y como siempre digo, para los vecinos y para la comisión vecinal, una satisfacción muy linda estar inaugurando esta plaza.